Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Lo acomodan. Arranca a los competidores. La partida es un poco mala para Meyer. Tiene problemas si se quedó en el último lugar. Salta rápidamente Fast Loader con Emisiel Jaramillo. Toma la punta. Ataca a Goldminecat. Viene a buscarlo y se le acomoda medio cuerpo en el segundo. En el tercero, Inter Miami. En el cuarto por el centro está el Ejempere Wadovich Vlog. Luego intenta mejorar por dentro Money Wright junto al número cinco, Ricky Tiki Tafi. Mientras que el 6 Gemos está en la última colocación, pero bastante cerca a solamente seis cuerpos del primer lugar. Fast Loader está adelante. Presiona Goldminecat junto a Inter Miami en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto aparece el ejemplar Wadovich Vlog. En el quinto por la baranda Money Wright. Luego intenta movilizarse Ricky Tiki Tafi. Mientras que el 6 Gemos viene pasando el penúltimo por la parte externa. Inter Miami por la parte sentada de la cancha. Por dentro Fast Loader pelea en el primer lugar. Cabeza a cabeza. Desde el tercero se viene lanzando Money Wright que trata de buscar un pase entre los dos. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar. Pasó Inter Miami el primer puesto. Insiste ahora Gemos por la parte sentada de la cancha junto a Money Wright que trata de acercarse por dentro. Domina Inter Miami con Lionel Reyes. Insiste Gemos por la parte externa junto a Money Wright. Pero qué va. Les gana Inter Miami el de Alexis Delgado con otra victoria para Lionel Reyes. Ganó Inter Miami. Segundo Gemos. Tercero Money Wright. Cuarto para Meijer.